Música 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 ¡Báilalo! ¡Doce! ¡Venga para bailar! Por ese momento de riosa, yo no tengo que calar, con un local de una cumbia, sé que le voy a despertar, quiero en suerte de gozar, no quiero hacerla en tocar, me voy a adoptar una cumbia, sé que le voy a despertar. ¡Bailamos, cumbia! ¡Eres una taza fenomenal! ¡Cara de chumbiosa! ¡Venga para bailar! ¡Guau! ¡Venga para bailar! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! 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 A mi tengo, nada que mal hacer, a mi tengo amor, yo tengo que beber. A mi tengo, nada que mal hacer, a mi tengo amor, yo tengo que beber. Bienvenidos a esta voz. Un placer para toda la gente de un bailador. Un placer para toda la gente de un bailador. A todos los chiles. Me estuvo bailando, me estuvo bailando, me estuvo bailando. Solo para el Chani, Chani, para todos los Chani, desde los sudos, subidos. Ya tienen las minibonas, amigos, si las estánis realizando. Y ya no tengo listo, me muestro el botito, la gente baila con él. Venga, venga, alegría. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Suscríbete! 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 No me quedo en ese amor a la niña Y yo amo el A la niña 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La lluvia en el fondo del mar Que ya no se puede Chupar en la ciudad Si no somos los monedas A iros Y no se puede La lluvia en el fondo del mar Que ya no se puede Chupar en la ciudad 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 ¡Gracias! 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 Y todos los que hoy tenemos para seguir bailando Y esperamos que sean disfrutando bailando pegadinos por ahí Porque nosotros vamos a seguir sonando Y cuando les salgo los buenos Los buenos temas que tenemos guardados Para los que creen, para todos ustedes Para la gente contenta Los buenos temas que tenemos 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 Los buenos días Los buenos temas que tenemos Los buenos temas que tenemos Los buenos días Los buenos temas que tenemos Los buenos años Los buenos temas que tenemos Los buenos temas que tenemos